Y me encontré con un audio de un ciudadano argentino que elogia y alaba a la selección chilena y a la marea roja. Y que putea contra su equipo, que es un equipo de mierda, los equipos argentinos. ¿Es en serio un audio? Un chileno haciendo que pasar. En orgullo escámonos de lo que han hecho los titanes de la roja con este audio, mira. A ver. El fútbol se juega y se gana. Y se juega como el jugador Diego Ote. Y se gana como el jugador Diego Ote. Con la pija dentro de la cancha. Este equipo da asco. Todo, del primero al último, da asco. Chau viejo, yo veo a la marea roja con el Alexis, Arturo Vidal que está totalmente escabiado. Te lo va a ver guapo y te trae la copa más fea del fútbol mundial. Y lo agarra el 9 que me ve 1.90, lo caga patada, le salta de garras. Agarrado con las dos piernas, te come la rodilla. Y campeón papá, levanta la copita y la puede tocar. Toda esta mierda, Messi, todas estas mierdas, pero son mierdas. No pueden tocar ni la Copa América, viejo. Váyanse todos a la puta madre que los parió. ¡Qué rojo! ¡Qué tremendo! Aguante Gary Medel. ¡Garry Medel! El fútbol estaba viendo el partido de Argentina con Ecuador. Iban perdiendo 1-0 y mientras él graba este audio, él dice... Veo este equipo que me da cáncer a los ojos, son una mierda. La verdad es que los quiero matar y no doy más. ¡Qué Belsa! ¡Qué Martino! ¡Qué Messi! ¡Qué más que eran unas! Dice, estoy comiendo bien, estoy cansado de comer mierda. Quiero ser como la marea roja. ¡No puede ser! El perro Medel es un tipo que vive 1.40, se juega más feo del fútbol mundial y te mata un delantero de 1.90. El tipo es una maravilla. La verdad es que que la hayamos ganado a Brasil no es nada. Que la hayamos ganado a Argentina en la final de la Coma América no es nada. Comparado con escuchar a un argentino a la selección tigrena. ¡Qué lindo! ¡Gracias, Sampaoli! ¡Gracias, selección tigrena! ¡Gracias! ¡Gracias! Es probablemente una de las alegrías más grandes que el fútbol me ha regalado. No sé a ustedes, muchachos. Pero, Eduardo, impensado. Esto es impensado. Que un argentino, que son de los más agrandados que hay, que no importa si le está yendo mal, ellos siguen siendo los mejores. Claro. Venga a lavarnos a nosotros, nuestra pequeña selección. No, 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 nuestra pequeña selección, nuestra gran selección, ellos tenemos que hacer, empezar a agrandarnos. Pero siempre ellos son estos patas sucias de los chilenos, estos que no son nada. Siempre fue así por muchos años. Esto era impensado y que era un chileno, o sea, un argentino. Los uruguayos se siguen riendo un poco de nosotros. Nos tratan de las cenicientas, que se agrandó, pero no importa, ya viene el partido. Pero yo tengo un amigo que es argentino, que es Nico Treco, que jugaba en la Católica y que tuiteó que después del partido de Argentina-Paraguay que hubo, solo se quedó despierto porque necesitaba ver buen fútbol. Soy argentino, sí, pero gracias a Chile por este gran equipo. ¿Quién tu dio eso? Nico Treco, que él es argentino. Ah, es argentino, jugador de fútbol argentino. Sí, es como Católica. Hemos cambiado la mentalidad de todos. Escriban eso, deja que los perros ladren. Es señal que vamos avanzando. Epa, reflexiva. Nico Treco, que dejó muchos recuerdos en San Felipe, en Cobreloa también, en Calama. Sí, en la casa, conocí a la familia, ¿no? Amigo de la familia directamente. Un amigo de la casa, un amigo de la familia, un amigo de la familia de las besanillas. ¿Podemos escucharlo una vez más? Pongan atención, esto es lo que un argentino, que jamás hubiese escuchado en 5, 10, 15, en la historia del fútbol chileno jamás escuchamos a los argentinos hablar así de nosotros. Pongan atención, mira. El fútbol se juega y se gana, y se juega como el jugaba Diegote, y se gana como el jugaba Diegote, con la pija dentro de la cancha. Este equipo da asco, todo, del primero al último da asco. Chau, viejo, yo veo a la marea roja, con el Alexis, Arturo Vidal, que está totalmente escabiado, pero va a ver guapo y te trae la copa. Esos son los jugadores que necesitas. El perro Medel, mi 1,40 metros, es el jugador más feo del fútbol mundial. Y lo agarra el 9, que me dio 1,90, lo caga patada, le salta desgarrado con las dos piernas, te come la rodilla, y campeón, papá, levanta la copita y te la puede tocar. Toda esta mierda, Messi, todas estas mierdas, pues son mierdas. No pueden tocar ni la Copa América, viejo. Váyanse todos a la puta madre que los parió. ¿Ustedes están de acuerdo con este jugador argentino que dice que Gary Medel es el jugador más feo del fútbol mundial? ¡No! Clarence Acuña sigue jugando, ¿no? Clarence Acuña se retiró. No, así sé. ¿El Murci también se retiró? Algunos hablan de Coca Mendoza, pero también se retiró. No, no. Lo que habla esto es que los argentinos de verdad son tan hinchas, 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 hinchas. Le encanta el fútbol, son fanáticos de lo hincha que son. Y que hablen así es porque realmente estamos dando un buen fútbol. Porque está diciendo la verdad. Como buen argentino igual te pega la cepilla. Te dice como Gary Medel es el más feo del mundo, mi 1,40 metros. Y no es el más feo del mundo y no mi 1,40 metros, pelotudo. No sé, no sé, se lo plantea a usted. ¿Y la gente no habrá apoyado a este argentino? O sea, porque de repente todos se sentían representados. Y hay muchos argentinos que están de acuerdo, sí. Sí, de todas maneras. Sobre todo aquellos que viven en nuestro país, que ya son parados. Sí, es la verdad. Son fanáticos del buen fútbol. Argentina lo está pasando tan mal como también en la política, todo está tan para la cagada, perdón. Pero que finalmente el fútbol igual les va a dar cierta esperanza y cierta alegría. Y que ahora el fútbol tampoco les da la alegría y ya están como... Sí, pues ya están... Oye, Felipe, sí.